Muy buenas, hoy te traigo una rutina de tres ejercicios que puedes hacer si estás sufriendo de dolor de ciática. El dolor de ciática se va a representar por un dolor en la espalda baja, en el glúteo e incluso puede irradiar hacia la parte de atrás de la rodilla. Recuerda que pueden ser múltiples factores los que estén causando este problema, pero nosotros vamos a ver tres ejercicios que te pueden ayudar a solucionar el problema. En este caso, estos ejercicios van a ir dirigidos sobre todo si el problema está viniendo por una contracción de la musculatura de la cadera. Puede ser que haya una debilidad en esta musculatura que está haciendo que estos músculos estén en espasmo, estén con demasiado tono y estén oprimiendo las raíces nerviosas que te están provocando tu dolor. Estos ejercicios puedes hacerlo diariamente hasta que el problema empiece a remitir. Pero recuerda que si el problema se agrava, visita a un especialista que pueda ayudar y valorar tu caso y darte las herramientas más adecuadas para tu problema. Recuerda, si no lo has hecho todavía, clica el botoncito para suscribirte a este canal y así podrás ver más vídeos como este. Veamos qué ejercicios son estos. Este primer movimiento se trata de un movimiento rítmico que lo vamos a usar, sobre todo cuando estamos en fase aguda de dolor. Nos va a servir, por un lado, para ir soltando toda la musculatura lumbar y sacra, movilizar de forma suave. Vamos a utilizarlo también a la vez para realizar un masaje en la zona visceral, que pueda estar afectando a ese atrapamiento y ese dolor en la zona de la ciática y de la parte posterior. También para quitar tensión de las piernas y lo vamos a realizar a través del control de la parte inferior del cuerpo. La idea es que te vas a tumbar y lo que vamos a hacer es colocar las manos en la frente, las piernas estiradas, relajadas. Si no te llegan la parte de los tobillos, ponte una pequeña toalla y desde ahí, simplemente dejando los hombros, la cabeza posicionada en el suelo, vamos a buscar movilizar de un costado hacia el otro, dejando cada vez que el movimiento vaya ampliándose. Como te digo, la zona de hombros, codos y cabeza no se mueve, la zona de caderas hace un vaivén de izquierda a derecha y las piernas de forma relajada continúan ese movimiento. La idea es que sientas que el movimiento es simétrico en los dos lados y que puedes ir diferenciándolo del movimiento de la parte superior. Intenta no trabajar con dolor y sintiendo que el cuerpo puede permitirse irse relajando para que poco a poco el movimiento sea más fluido, más suave y con menos molestia. La idea es que lo puedas trabajar durante un minutito para ir soltando toda la musculatura de la espalda baja. En el ejercicio número 2, lo que vamos a hacer es utilizar el trabajo isométrico para mejorar y potenciar la musculatura lateral de la columna, de tal manera que dándole estabilidad a la zona central, mejoremos la estabilidad de las caderas y por lo tanto también cómo está el tono de la musculatura del piramidal, que va a ser en gran parte la causante de esa problemática en el atrapamiento del nervio ciático. Para ello lo que vamos a hacer, nos vamos a tumbar de costado y lo que vamos a buscar son dos movimientos de empuje. Movimiento número 1, vamos a poner la mano en el hueso de la cadera y vamos a empujar con la mano contra el hueso. La idea es que la pelvis venga un poquito hacia nosotros, es decir, desde aquí viaje hacia la zona de costillas. La mano frena ese movimiento, frena ese avance y ahí mantengo el isométrico, el empuje de la cadera contra la mano, la mano contra la cadera. Cinco segundos, siempre respirando y relajo. Trabaja en rangos seguros, rangos donde no genere dolor y puedas sentir la contracción y no la molestia. Tienes que sentir que el trabajo viene dirigido a esta zona lateral, tanto la parte posterior como la anterior. Vas a hacer unas cinco o seis repeticiones en esta dirección. Posteriormente vas a hacer otras cinco o seis repeticiones en la otra dirección. Nos agarramos del glúteo y desde aquí buscamos que la pelvis viaje en contra de la mano y la mano quiere traccionar del glúteo. De tal manera que en este caso vamos a estar abriendo este espacio y vas a estar contrayendo la musculatura inferior. Ahí de nuevo, aguantas cinco segundos, manteniendo, tres, dos, uno y relajas, siempre acuérdate de respirar. También lo vas a hacer del otro lado, puedes ir haciendo varias series. Sobre todo no es un trabajo muy fuerte, más bien es un trabajo de conciencia y potenciación de la musculatura y de ir liberando este movimiento lateral que seguramente esté bloqueado si tienes un problema de ciática. El tercer ejercicio nos vamos a focalizar en el movimiento, la liberación de las caderas. Lo vamos a hacer desde la cuadrupedia. Aquí te voy a pedir dos movimientos, siempre dentro del rango de movimiento que puedas sin que genere más dolor. Desde aquí vamos a buscar primero levantar una rodilla y vamos a movilizar el pie hacia el exterior y volver hacia el centro. Lo trabajaremos solo de una pierna cada vez y te aconsejo trabajar los dos lados, aunque la molestia solo esté en uno. Así nos aseguramos que las dos caderas tienen la misma movilidad. Una vez estoy fuera, aguanto unos segunditos ese empuje, focalizo el trabajo en la parte externa, respiro y relajo. Puedes hacer unas 10-12 repeticiones por cada lado y ahí repetiríamos del otro lado. Y también vamos a buscar un trabajo de movilidad en rotación externa. Levanto un poquito la rodilla y busco abrir cadera derecha y volver al centro. La rodilla sube, el pie se queda y estoy empujando con esta mano un poquito más. Tienes que sentir mayor aumento de la musculatura abdominal derecha. Y al abrir vas a sentir contracción de la musculatura de la cadera. Recuerda que muchas veces el problema de que haya un dolor referido ciático viene de que la musculatura no tiene un tono correcto a nivel de la cadera por debilidad. El sistema nervioso envía una señal de demasiado espasmo. Lo que estamos buscando es fortalecer y conectar con esa musculatura para que coja el tono correcto y deje de fastidiar en la zona del nervio. Recuerda que lo trabajarás de los dos lados e intenta no desviarte lateral, solo trabajar la rotación. Cinco segunditos, relajo de nuevo, repite de 10 a 12 repeticiones por lado. Estos ejercicios los puedes hacer de forma secuencial. Puedes trabajar la liberación de izquierda a derecha de la pelvis. Posteriormente trabajo varias series de isométricos en cada lado, por ejemplo 3 series, haciendo 5 o 6 repeticiones en cada lado. Y posteriormente puedo trabajar 2 o 3 series de movilizaciones de cadera, tanto en rotación interna cuando el pie va afuera, como en rotación externa cuando la rodilla va afuera. De 10 a 12 repeticiones. Repítelo a lo largo de la semana para ir sintiendo las mejoras en esa problemática de la ciática. Recuerda, realiza siempre los ejercicios sin dolor e intenta adecuar la carga a lo que tú puedes tolerar. Una buena estrategia puede ser realizar estos ejercicios, descansar un día y ver cómo te han sentado. Si los ejercicios no han representado un aumento en el dolor, puedes volver a trabajar pasado 2 días. Ves trabajando poco a poco, con paciencia y constancia y seguramente tu problema empiece a mejorar. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!